¡Esposa! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Y ese ánimo que se vea! ¡A ver dónde están las mujeres! ¡Los caballeros! ¡Riqui cabroso! ¡Ay, ay, ay! Cuando ella se marchó no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta llorando seco Cuando ella se marchó no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta llorando seco Me la llevé a pasear Me la llevé a pasear al estado de Mojá y no a la capital ¡Ven, ay, ay, a pasear! ¡Ven, ay, ay, a pasear! ¡Al estado de Oaxaca! ¡Venindo a la capital! ¡Dale, dale, dale! ¡Con sentimiento! ¡Ven, alo! ¡Y su rico, amigo! ¡Ven! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Rico, rico, rico! ¡San Mozo! ¡San Mozo! ¡San Mozo! ¡Nos esperamos con los brazos abiertos! A todos los amigos que nos visitan de los pueblos vecinos de diferentes municipios de la montaña los amigos de Atrapa de Comunfobor los amigos de Matlatano de diferentes municipios los invitamos a que se ven a divertir en esta bonita noche con Lalo y su disco latino y los hermanos alternantes a la policía a la policía vamos a estar en esta noche compartiendo escenario por primera vez en esas tierras en este hermoso pueblo San Juan Puerto Montaña en honor estamos desejando a la Patroncita a la Virgencita de Socorro a Ceres Hermanos del Arma los invitamos más se viene por aquí estamos empezando con este compromiso que se viene con ustedes gracias a los amigos que se encuentran en los Estados Unidos nos mandaron a trabajar en esta noche nos dieron una gran tarea un gran compromiso con ustedes amigos bailadores damas y caballeros vamos a hacer la fiesta todos en honor a la Patroncita de Socorro aquí en este bonito pueblo de San Juan Puerto Montaña y nos vemos para adelante con los saludos y con la música en este葉 aaaaaaaaaaaaaaaa mayor tengo un gato un tipo modelo pero no los saco le rayan los huevos la dicha en mi carro es opación usa gasolina los roncos y rompen el tipo de es el pito de mi carrito me suena así es el pito de mi carrito que suena así, es el pinto de mi carrito que suena así, es el pinto de mi carrito que suena así. Y arriba se va, corta botana. ¡Eso! Tiene buena racha y nueva batería, y cómplenme casi con la mujer mía. Tiene gran problema en meter los cambios, sumo a la chacleta y se para el germán. Es el pinto de mi carrito que suena así, es el pinto de mi carrito que suena así. ¡Ey! ¡Ripo y sabroso! ¡Con historia, roja! ¡Ripo y sabroso! 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 ¡Ripo y sabros y en mi carro monta todos caballeros no arranca el motor, se pega más infelos es el mito de mi carrito que se nací es el mito de mi carrito que se nací es el mito de mi carrito que se nací es el mito de mi carrito que se nací y fue el mito de mi carrito que se nací muévelo, muévelo, Кон danno y es el mito latino Música ¡Hacia atrás, periodito! ¡Ándale, vamos a matar los saluditos rapidito! Los saludos van a...